Y obliga, tenemos que seguir reflexionando sobre lo que fueron los resultados de estas elecciones del pasado domingo, a lo que algunos llaman una especie de plebiscito de apoyo a la gestión de gobierno del presidente Luis Sabinader. Esa jornada electoral pasada que ha sorprendido en algunos aspectos. La oposición política, por ejemplo, que queda en una situación deplorable indiscutiblemente, indiscutiblemente. La imposibilidad, y yo no sé qué va a ocurrir en los próximos seis días, de recomponer todo el tema de la alianza RD, que no va a ser una tarea fácil para los involucrados. El expresidente Danilo Medina, que yo creo que es de los que ha ganado, porque de alguna manera el expresidente Medina logró lo que buscaba, que es un segundo lugar en esa especie, digo yo, de guerra de baja intensidad con la fuerza del pueblo durante todo este proceso. Y eso es, incluso en algún momento yo escuché a Rosario Espinal y yo estuve muy de acuerdo cuando decía, eran como dos actividades paralelas que había, PRM versus la oposición, la oposición versus la oposición misma, ¿no? Y eso le da mucho sentido. Y por supuesto ese discurso de este lunes apresurado, digo yo, del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que fue una especie de ratificación de su candidatura presidencial. Parece que en el caso del expresidente Danilo Medina quiere llevarla hasta el final como un veterano, por supuesto, que es el expresidente Danilo Medina de la política, eso no se discute. Tiene bastante muy claro, ¿no?, el tema de las elecciones presidenciales que están perdidas. Y apuesta, especulo, a preservar esa marca del Partido de la Liberación Dominicana, aunque sabe que no va a ocurrir un fenómeno distinto que los que han estado apuntalando las encuestas, pero sí de cara al 2024. Tanto el futuro del expresidente Leónel Fernández a mí me parece bastante incierto. Yo creo que es el gran perdedor de todo este proceso electoral. Basó la campaña de manera errática en una búsqueda insaciable por el tema de la candidatura presidencial de toda la oposición. Y ahí yo creo que cometió algunos errores que a mí me parecen que eran estratégicos de descuidar las elecciones municipales. Los resultados así lo confirman. Entonces, estas elecciones parecían más presidenciales que municipales. Y ahí están los hechos. Ese lejano tercer lugar que ha ocupado, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo y el expresidente Leónel Fernández es devastador por debajo del Partido Reformista Social Cristiano, incluso de Justicia Social, como acabamos de confirmar con Julio César Valentín. La Junta Central Electoral, por supuesto, acaba de desmontar o desmontó en el día de ayer con las cifras ofrecidas respecto a los resultados de las elecciones todo el tema de la abstención, que parece que de alguna forma quisieron imponer en primer plano muchos representantes, yo digo, de la antipolítica y lo que yo no entiendo es cómo en el caso de Abel Martínez pudo caer en ese gancho precisamente y montarse en esto que era puramente especulativo. En fin, que ahora, yo no sé, la oposición empezó con el pataleo, empezó con un pataleo temprano y eso lo habíamos comentado aquí, antes de que se echaran los votos en las urnas. Entonces, ahora cualquier cosa que ocurra, yo creo que no podría ignorarse. De todas maneras, yo creo que la reflexión a nosotros nos enfila un aspecto fundamental, porque díganme ustedes, ¿quién va a creer ahora en los mentados hackeos de los que habían hablado? ¿Quién va a creer en los sabotajes, en los apagones tecnológicos, en esa causa de la debacle de los que ellos habían hablado? Porque aquí también hay otro ganador y es precisamente la institucionalidad a partir del papel que juzgó la Junta Central Electoral. ¿Quién va a dudar ahora mismo que el proceso del pasado domingo fue totalmente irregular y anómalo, que es parte de lo que se ha esgrimido, sobre todo cuando se ha hablado de compras de votos y demás, como había descrito incluso el coordinador de campaña de la Fuerza del Pueblo, el señor Rubén Maldonado, si el jefe de la misión de observadores de la OEA declaró que las elecciones transcurrieron como una especie de fecha cívica. O sea que ahora tiene que conducirse el liderazgo político, yo pienso que a una reflexión totalmente distinta de cara a lo que va a ocurrir, viendo cómo ha quedado en la situación que ha quedado el mapa político, evadir y seguir evadiendo el proceso de reflexión que tiene que hacer, de autocrítica que tiene que hacer, que mandan las circunstancias como resultado de este proceso electoral, pero sobre todo unos resultados que evidencian de lo mal que anda la oposición. Por tanto, ahora lo que yo siento es que si no se nuclean alrededor de esa alianza, esa alianza RD que se exhibió como cohesión y como consolidación de la izquierda, de la oposición, sería bastante complicado. Mientras yo sigo pensando, y por eso decía ahorita, que sobre qué va a transitar entonces, sobre eso que es una especie de velatorio infame de una alianza que sinceramente para mí está en capilla ardiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!